El plan de crecimiento innovador de las empresas de Castilla y León se puso en marcha en 2017 para aportar financiación a compañías con capacidad de crecer un 5% en cuatro años. En su primer tercio de vigencia se han aprobado 30 proyectos por más de 70,7 millones de euros con una inversión inducida de 260,8 y se han mantenido 5.751 empleos además de crearse más de 1.650. Hay proyectos financiados en todos los sectores, el químico, la obra civil, la madera, el sector TIC, productos metálicos, fabricación de bienes de consumo, fabricación de componentes de la automoción, sector servicios, ingenierías y destaca sobre todo el agroalimentario como sector que está requiriendo aproximadamente el 40% de la financiación del plan. Y por último, y esto tiene que ver con este último dato, el impacto en el medio rural está siendo también muy importante. En el medio rural incide el 40% de los proyectos financiados y de la inversión inducida y hasta casi el 54% de los efectos que se están generando en términos de empleo. Actualmente se encuentran en fase de estudio otros 12 proyectos empresariales. Estos generarían 185 millones de euros y la creación o mantenimiento de otros 5.160 empleos. Es decir, se llegaría con la incorporación de estos nuevos proyectos a los 12.562 puestos de trabajo superando con creces las expectativas de los 8.000 con los que nació este plan. Gracias por ver el video.